Hola amigos, gracias por seguirnos aquí en Defensores de la Verdad. Adivina dónde me encuentro esta vez. Ya reconociste el faro, ¿verdad? Estoy en la hermosa ciudad playera de La Serena. Estamos aquí visitando a algunos amigos y preparando algunos eventos importantes. ¿Sabes lo que me hace pensar cuando escucho el oleaje al fondo? Me recuerda de otro de los constantes cósmicos. Justamente lo adivinaste. Claro, los constantes cósmicos que hemos venido hablando afectan inclusive el oleaje del mar. Se escucha este oleaje, pero lo que no se percibe con la simple vista es lo que se llama la marea. Y la marea es controlada por un constante cósmico. Se llama la fuerza gravitacional y la relación entre la luna y la tierra. En otras palabras, la marea, el constante entrar y salir del agua, acercarse a la masa de tierra y alejarse de la masa son muestras otra vez de un diseño. Claro, porque si no fuera más fuerte o si fuera más fuerte o menos fuerte, ese oleaje y esa marea podría arrasar con la masa de tierra. O más bien, cada vez que se alejara, se retiraría kilómetros o millas de la playa, de la orilla del mar. El constante cósmico controla justamente el oleaje y controla la marea. Y esto es entonces una razón más por qué creer que nuestro mundo es diseñado. No es el efecto, no es consecuencia de millones y billones de años al azar, la evolución o el chance o fuerzas ciegas que simplemente eventualmente encontraron el ajuste necesario para lo que se llama este constante cósmico de la marea. No, no puede resultar así. Porque si fuera más fuerte el oleaje, arrasaría con todo lo que es el continente. Si fuera menos fuerte, el agua estaría tan lejos que no existirían playas. Otra vez más, vemos la muestra, la mano del Creador cuidando y controlando nuestro mundo. Entonces, amigos, yo les animo, vayan conociendo más los contantes cósmicos. Hemos hablado de tres. Y según el famoso físico Hugh Ross, hay alrededor de 100 contantes cósmicos. Si quieres, puedes leer sobre ellos o búscalos en Google, googlea contantes cósmicos. Vas a encontrar listas que varían entre 35 y 100, pero lo importante es consultarlos y averiguar de qué se tratan. Si quieres que yo toque alguno de ellos en particular, coméntalo ahí en los comentarios. Mándame un mensaje. Quiero saber de este constante o quiero saber por qué esto. Y me encantaría explicárselo. Bueno, gracias por seguirnos en Defensores de la Verdad. ¿Quién sabe dónde nos encontraremos en el próximo video? Gracias. Chao.